Ambos deportistas protagonizaron momentos históricos para el deporte mexicano en el primer fin de semana de noviembre. Tanto Saúl Álvarez como Sergio Pérez se encuentran en una de las mejores etapas de su carrera, siendo los más exitosos, populares y mejores pagos del momento. Checo se metió en la historia de la Fórmula 1 al ser el primer mexicano que sube al podio en el Gran Premio, mientras que Canelo Álvarez se convirtió en el primer púgil que unificó el título del peso supermediano al vencer por knockout técnico el inicio del undécimo asalto al estadounidense Caleb Plant. Canelo no tiene reparos en presumir parte de sus riquezas. Después de su triunfo ante el estadounidense, le ingresaron alrededor de 40 millones de dólares. Su actual fortuna llegaría a los 140 millones de dólares de acuerdo a Celebrity Network, mientras que a lo largo de su carrera profesional ha ingresado más de 220 millones de dólares. Por otro lado, Forbes reveló que Checo se ubica en la cuarta posición de los pilotos mejores pagos de la parrilla, con un sueldo asegurado de 8 millones al año, mientras que su fortuna alcanzaría los 30 millones de dólares. Por supuesto, sin contar su millonario acuerdo con Red Bull. Nosotros esperamos que ellos sigan ganando, porque la verdad es un placer que sean mexicanos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.